hola bienvenidos a mi canal espero que puedas ver el vídeo completo pues miren mis amigos aquí ya tengo este recipiente le voy a agregar la mezcla de de cemento con yeso no tengo una medida exacta pues ya que cada molde de silicón es diferente pero ya con la práctica te vas dando cuenta más o menos cuánto aproximadamente se requiere aquí aún está muy muy aguada la mezcla así que le voy a agregar un poquito más recuerden que la consistencia debe de quedar cremosa porque si queda muy aguada la pieza se va a romper con facilidad además de que al momento de desmoldar la pieza va a quedar muy porosa muy fea está bastante aguado todavía así que con confianza le continúo agregando un poquito más de de yeso miren la consistencia aún queda muy pero muy aguada así que le voy a agregar un poquito más aquí la consistencia la consistencia como podemos observar pues ya está cremosa así tiene que estar la consistencia a continuación voy a tomar mi molde y lo voy a vaciar hasta llegar al tope y una vez que llega hasta el tope lo siguiente que voy a hacer es comenzar a hacer esto agitar y agitar 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 para que se desaparezcan los grumos como le agregué un poquito más de yeso aquí tenemos que actuar rápido porque el yeso lo que hace es que se endurece muy rápido con muchísima facilidad no que se seque por completo sino que se endurece y luego ya no vamos a poder trabajar la pieza y a continuación le voy a agregar esta varita encima para que sea el orificio de la el drenaje para mi maceta y una vez así mis amigos pues ya continuó realizando las otras macetas amigos y aquí les enseño cómo desmoldar esta maceta de elefante esta maceta de elefante cuesta un poco de trabajo ya que si se desmolda de manera incorrecta la trompita al final de desmoldarla se puede romper y no queremos eso queremos que nuestra pieza salga completita así que yo aprendí lo siguiente se tiene que desmoldar comenzando de la cola y finalizando con la trompa para que la pieza se pueda sacar del molde completa y sin ningún problema así que vamos a comenzar a jalar de atrás y le voy bajando de acá de los lados de esta manera lo voy haciendo pongan mucha atención y hasta aprieto los dientes porque estoy haciendo fuerza ya que este molde de silicón si cuesta un poquito más de trabajo está un poco más grueso que más grueso que los otros entonces ya una vez que le desmoldado de acá atrás y casi por completo de las orejas ahora voy a meter mi dedo este o el índice el que quieran y a continuación voy a a jalar hasta que quede completamente afuera las orejas se dan cuenta estoy comenzando de atrás hacia adelante es decir de de la cola a la trompa comenzando de la cola y finalizando con la trompa ya lo terminé de las orejas y ahora lo voy a jalar de aquí enfrente observen esto de esto de aquí lo voy a agarrar con calma y voy a tirar así hacia arriba hacia arriba presionando un poco aquí pero no fuerte porque si la hacen de yeso el yeso si se puede llegar a romper con la fuerza entonces ya miren lo logré ven y tarán aquí quedó mi pieza lista y bien desmoldada sin ningún detalle como ven y a continuación nada más la voy a pintar pieza completa porque que desagradable llevar una pieza mocha e incompleta a vender no hay que hacer las cosas bien amigos así que aquí ya está como se desmolda de manera correcta el elefante aquí ya terminé las macetas pero antes la sumergí como un minuto en el agua y la subí a la azotea para que estuvieran listas aquí continúe pintando las macetas y me tenía que apresurar porque eran para el día domingo amigos buenos días y aquí ya me encuentro que terminé de pintar las macetas como les mencioné ayer en la noche a las 11 de la noche estaba pintando todavía mis macetas y terminé de pintarlas hasta las 4 de la mañana así que estoy bien cansada pero si queremos luchar por nuestros sueños tenemos que esforzarnos y así que ahora me dispongo a agregarle la plantita ya tiene aquí el sustrato que les pido que me acompañen para que vean el bonito resultado y aquí yo continué agregando las suculentas y algunos ejemplares pequeños a las macetas y pues si es una ardua labor requiere de mucho trabajo de paciencia de dedicación pero tiene una gran satisfacción y tiene su recompensa y a continuación mi mamá me estaba ayudando a pintar algunas piezas porque si era bastante trabajo yo estoy muy agradecida con la vida de mi mamá porque siempre me apoya bastante no solo en esto en muchas otras áreas de mi vida y ahí tenía el molde patas para arriba porque estaba realizando algunas otras piezas así que mientras mi mamá pintaba las piezas yo continuaba realizando otras piezas como les decía si es cansado pero cuando te gusta tu trabajo lo disfrutas y te deja una gran satisfacción así que nos apuramos porque eran para el día domingo y tenían que quedar bien pero bien listas y bien chulas de bonitas ahí tenemos unos unos gatitos ya terminados y pues acá sacándole la foto para posteriormente publicarlo en mi página de facebook y que más gente me continúe comprando promoviendo mi trabajo para que con el favor de dios me llegue más trabajito y al final me saqué una foto la foto del recuerdo cansada pero feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!